La Cooperativa Ñembú, a través de una alianza con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ayuda a mejorar las condiciones habitacionales de su membresía. Hoy día la Cooperativa Ñembú ya tiene anotado 270 personas y más de 100 ya concluidas, obras concluidas. Y yo digo que a mí me da mucha satisfacción porque realmente este proyecto no es comprar una casa y dejarlo, sino que ver la necesidad de mejorar la calidad de vida de los socios. Y ahí estamos nosotros. Y es muy importante. Y quiero aprovechar también por este mes aniversario que pueden acercarse. Vengan, soliciten que esto sigue todavía y se consigue y es verdadero y es súper importante para mejorar la calidad de vida.